Vamos a recordar la escala de Re mayor en la melódica. La tonalidad de Re mayor tiene dos sostenidos, Fa sostenido y Do sostenido. Vamos a empezar a tocarla aquí, por lo tanto tendríamos Re, Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si, Do sostenido, Re, Do sostenido, Si, La, Sol, Fa sostenido, Mi, Re. Suena así. Eso es todo.